A marchas forzadas, se prepara el Centro de Formación de Fútbol Femenil de Coatzacoalcos para el Presatal de Juegos con ADE 2024, apuntó su entrenadora Arlette Pacheco. En este año, la organización, que trabaja en el campo de la Escuela Secundaria Técnica número 19, participará con los equipos sub-15 y 17, planteles que encararán la etapa con la ambición de agenciarse los boletos disponibles para el selectivo estatal Veracruz de la disciplina. Pues la verdad lo veo muy bien, muy conjunto la categoría mayor, la menor, pues ahora sí que apenas nos estamos integrando porque son niñas nuevas que están iniciando ahora sí con nosotros, más que nada, y pues he estado invitando en los otros equipos en las ligas de aquí de Coatzacoalcos. La expectativa la veo muy favorable, la verdad, están muy ilusionadas las niñas y la verdad sí les veo que en este año sí nos va a ir bien, la verdad. La estratega, quien es acompañada por Denise Prado como auxiliar, Alejandro y Víctor Figueroa, director y subdirector de SFEM respectivamente, comentó que ambas oncenas contarán con nuevas integrantes. Al tiempo indicó que entre los objetivos, es tal que al menos una de las escuadras pueda representar al Estado en la última fase del proceso. Como siempre, todos los años de eso se trata, de ganar el evento estatal y ir con la base, con la base de Coatzacoalcos. Pues ahorita ya más que nada es el trabajo en conjunto, ya muchas niñas traen lo que es la técnica, lo físico, pero ahorita el conjunto, trabajar en conjunto es lo que vamos a estar trabajando ahorita con ellas. La ronda clasificatoria se desarrollará en fecha y cede por definir. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.